Con el apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDIVOCA, llegan las historias de empresas y emprendedores jóvenes quienes con valentía, disciplina y sentido social aportan al sector privado del país e impactan a otros. Bienvenidos todos y todas a este podcast sobre empresas en la mega. Es un placer tenerlos de nuevo en este espacio en donde escucharemos más historias sobre emprendimiento y además les daremos más información y tips sobre emprendimiento para que sus ideas puedan germinar y convertirse en proyectos sólidos, rentables y que impacten a otros. Pónganse cómodos y arranquemos pues con empresas que impactan. En estos tiempos que sabemos que han sido difíciles para todos, hacer empresas significa pensar en las necesidades y problemas que vemos a nuestro alrededor, que son muchos. A partir de esa idea, Mauricio Ríos, un joven que hace algunos años identificó una problemática, creó Teledisca y nos cuenta la importancia de identificar, antes que nada, un problema. Que se enamoren sobre todo de los problemas. Se enamoren mucho, mucho de una problemática y busquen solucionarla. A veces uno se enamora de una idea y uno dice, uy, con esta idea, mejor dicho, voy a tener un unicornio. Y realmente creo que hay que enamorarse de los problemas. Un problema. Busquen un problema que tenga una comunidad, que tenga una población. Así arrancó Mauricio, pero hubo un factor fundamental, una parte importantísima a la hora de arrancar su emprendimiento. Mauricio estaba cursando una especialización en la Universidad de Anne y fue allí en donde tuvo la idea de fundar Teledisca de una manera más aterrizada. La academia entra a jugar allí un rol muy importante, pues brinda herramientas conceptuales y bases teóricas para fundar un emprendimiento. Además, puede ser la puerta por la que se consiga financiación para impulsar la empresa. Así lo vivió Mauricio. Yo estaba cursando la especialización en gerencia de servicio en la Universidad de Anne. Era más o menos como en el 2013. Y vimos una cátedra de iniciativa empresarial, en la cual pues siempre yo me moví mucho en la industria del BPO, de los contact center y del servicio al cliente. Empecé a estructurar un plan de negocios, una idea de negocio que le empezamos a dar forma. Y en algún momento solo sirvió como para pasar la materia de la especialización, diría yo. Pero después la vida me dio vueltas y empezamos a trabajar fuertemente en estructurar el plan de negocios de Teledisca. Lo presenté a una iniciativa de capital semilla de la Universidad de Anne, en el cual pues fui galardonado con un capital inicial que eran de 10 mil dólares para iniciar. Con una idea más clara y gracias al apoyo económico que recibió, nació Teledisca, una empresa que brinda una cantidad de servicios que mejor dejemos a Mauricio que nos cuente de qué se trata. Teledisca presta servicios de BPO y de contact center a empresas de distintos sectores. Brindamos servicios de ventas, de servicio al cliente. Tenemos también apoyo en temas de marketing digital, de apoyo en temas de community manager, atención y ventas también en redes sociales. Tenemos un área de desarrollo donde también se apoyan iniciativas de desarrollo de nuestros clientes. La importancia de crear una empresa no se basa solamente en generar recursos para tener una mejor calidad de vida. Hoy en día el éxito de una empresa no solo se mide en cuánto factura en un mes o en un año, sino que tenga un impacto en otros, que ayude a poblaciones vulnerables y deje un aporte social en su entorno. Por supuesto que Teledisca no es la excepción. Mauricio le apostó a brindarle oportunidades de trabajo a cierto tipo de personas que lo necesitaban gracias a su modalidad de trabajo en casa, aún antes de que se popularizara por la pandemia. Pudiendo dar oportunidades laborales a población que estuviera en algún tipo de vulnerabilidad, como jóvenes, primer empleo, no es fácil conseguir empleo para jóvenes, mujeres, cabeza de familia, que tienen algunos temas con sus hijos de cuidado y que también necesitan ingresos para mejorar, y personas en condición de discapacidad. Brindar oportunidades laborales a personas en estas poblaciones sin necesidad de desplazarse al sitio de trabajo. Estos son los tipos de líderes que necesitamos, que aporten, así sea, en una pequeña medida al país a través de la empresa privada. Mauricio habla un poco sobre otro componente fundamental del emprendimiento, la innovación. Innovación no siempre es tecnología, a veces es un cambio en el proceso, un cambio en la forma de entrega de un producto, de un servicio. Y cómo no va a tener razón, Mauricio, si es que la innovación comúnmente se relaciona solo con tecnología, pero no, tiene que ver con mucho más que eso. Les voy a contar qué tipos de innovación existen para que piensen cuál o cuáles son aplicables para sus proyectos. Las innovaciones, dependiendo del campo o área empresarial en donde se apliquen, se clasifican como Innovaciones tecnológicas, se aplican en materias primas, sistemas productivos, elementos o productos terminados. Innovaciones comerciales, son aquellas que afectan a elementos de la política de marketing, tales como distribución, la publicidad o las aplicaciones del producto. Innovaciones organizacionales, suponen cambios en la estructura y organización de los recursos de la empresa. Por otro lado, según el tipo de cambio que produzca la innovación, esta puede ser Innovación rupturista, en la cual se busca la creación de algo nuevo. Innovación incremental, en donde se actualizan productos o procesos ya existentes. Cada vez que piensen en algún producto o emprendimiento que quieran iniciar, piensen en qué tipo de innovación o qué tipos van a aplicar para que sus negocios lleguen a ser llamativos y rompan con los moldes de lo tradicional. Con esto me despido hoy de ustedes. Espero que hayan disfrutado este capítulo y anímense que en sus manos está cambiar el entorno empresarial actual y poder dejar algo valioso para sus entornos. Nunca subestimen su juventud. Un gran saludo y nos oímos en el próximo episodio. Que recuerden, estará disponible en nuestras plataformas digitales de la mega. Hasta aquí, Empresas que Impactan. Este podcast fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de USAID. Los contenidos son responsabilidad de RCN Radio y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.